El próximo 20 de noviembre vamos a las urnas y en nuestras manos está el que las cosas continúen como van en nuestro país o que las cosas mejoren. O que continuemos gobernados por el peor gobierno de la democracia o que pongamos al país en manos de un gobierno con capacidad para que la economía crezca y genere empleo. Creo que España necesita lo que no ha tenido estos años, un gobierno preparado, que España necesita un equipo preparado porque, sin duda, nos enfrentamos a los mayores retos y las mayores dificultades a las que nunca se ha enfrentado un gobierno de España en la democracia. Por eso, dejadme que hoy desde Trujillo en el primer acto de la precampaña electoral hagamos un llamamiento a todos los ciudadanos de Cáceres, hagamos un llamamiento a todos los extremeños para que seamos capaces de juntarnos todos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para olvidar el pasado e iniciar un nuevo camino. Tenemos que iniciar un nuevo camino, pero sin rencor queremos olvidarnos del pasado. Del pasado que ha supuesto la improvisación, porque no podemos seguir acompañando a un gobierno ni manteniendo un gobierno que le ha guiado la improvisación, porque quien no sabe dónde va es imposible acompañar. Es necesario que olvidemos el pasado porque el pasado es malgastar, es gastarse el dinero que uno no tiene, es pensar que el dinero que pagan los ciudadanos con su esfuerzo, que pagan los ciudadanos esos impuestos, es un dinero que no hay que valorar y que se puede tirar a la basura sin contar con él. Hay que superar el pasado porque el pasado ha sido la división absurda que se ha hecho entre españoles durante estos años. Una división absurda entre españoles, entre los que son míos y los que están contra mí, dividiendo unas comunidades autónomas con otras, a unas provincias con otras, a unos españoles con otros españoles. Tenemos que olvidarnos del pasado porque el pasado es la frivolidad. La frivolidad de olvidarse lo importante que son los asuntos que nos afectan a todos los españoles. El pasado debe de tener una fecha de caducidad que es la del 20 de noviembre. El futuro no es negar la realidad, es afrontarla con determinación, como quiere hacer el Partido Popular. El futuro no es malgastar el dinero de todos los ciudadanos, es la austeridad. El futuro no es la improvisación, es el sentido común. El futuro no es la división, es llamar a todos juntos a un proyecto común para levantar el país. El futuro no es despreocuparse de las deudas, es pagar a los proveedores, es pagar a los pequeños y medianos empresarios, es pagar al dueño del taller, al dueño del abastecedor de cualquier servicio. El futuro no es gastar por gastar. El mejor gobierno no es el que más gasta. El mejor gobierno es el que sabe que se le entrega el dinero de los impuestos, que los ciudadanos le entregan el dinero de los impuestos y que los debe administrar con sentido común, sabiendo que ese dinero no es suyo, sino que se lo han dejado para que lo gestione adecuadamente. Gastar por gastar no es el mejor gobierno. Gastar sin sentido no es el mejor gobierno. Gastar lo saben hacer hasta los socialistas. Lo importante es gastar para crear empleo y generar riqueza. El futuro no es poner cada administración al servicio de un partido, sino ponerse al servicio de todos los ciudadanos. El futuro no es creer que el déficit es un saco roto. El futuro está en todos los españoles, en todos los hogares de todos los extremeños que están viendo cómo un nuevo gobierno en Extremadura está gestionando con sentido común, sabiendo que el dinero de todos debe gestionarse con austeridad. España necesita un gobierno que se tome en serio la economía. Tomarse en serio la economía de un país es tomarse en serio la economía de las familias. Y tomarse en serio la economía de las familias es saber que hay que hacer lo posible por garantizar que haya cuantos más ciudadanos trabajando mejor. España necesita un gobierno que se tome en serio la economía, porque un gobierno que se toma en serio la economía es un gobierno que es capaz de garantizar las prestaciones sociales. Que no nos cuenten milongas, ni una milonga más. Quien pone en estado de cuestión el estado del bienestar, quien cuestiona el estado del bienestar, quien frivoliza con las pensiones, quien pone en cuestión el futuro de los pensionistas, es aquellos partidos que son incapaces de aplicar políticas para crear empleo. El empleo es la garantía de la política social. El futuro que necesita España es decir, como hacemos nosotros lo mismo en cualquier lugar, en cualquier rincón de nuestro país. Da lo mismo que estemos en Trujillo, que estemos en Cádiz, que estemos en cualquier otro lugar, que siempre decimos lo mismo. Decimos lo mismo cuando estamos en la oposición o en el gobierno. Hubiera épocas de vacas gordas o épocas de vacas flacas. Siempre decimos lo mismo. No hemos cambiado nuestras ideas, no hemos cambiado nuestros principios. Y creedme, un partido que dice lo mismo en todas las circunstancias, un partido que no reniega ni sus ideas, un partido que no reniega de sus principios, un partido que aplica un sentido común, es un partido llamado al gobierno y llamado a sacar al país de la crisis, que es lo que quieren la mayoría de los españoles. Necesitamos un gobierno de España que nos respalde. Tenemos al presidente de Extremadura que hemos soñado, el mejor, el más preparado, el más capaz. Que se enfrenta, no lo olvidemos, al mayor desafío que ha tenido nuestra región y en las peores circunstancias a las que se ha enfrentado cualquier presidente que haya habido antes en nuestra región. José Antonio Monago ha escrito una bella página de la historia de Extremadura y de España. Y tenemos que hacer lo posible para ayudarle. Y quiero en esta campaña ser capaz de que toda la gente del Partido Popular le prestemos la mejor ayuda, que es toda nuestra energía y toda nuestra atención para obtener una victoria rotunda en todos y cada uno de los rincones de nuestra tierra extremeña. Necesitamos cuadrar el círculo. Si me permitís, necesitamos cerrar el círculo. Gobernamos en muchos municipios. Gobernamos en la Diputación Provincial de Cáceres. Gobernamos en Extremadura. Tenemos un gobierno del Partido Popular. Y ahora necesitamos cerrar el círculo con un presidente. En el gobierno de España del Partido Popular. Necesitamos a Mariano Rajoy en la Moncloa. Con Rajoy en la Moncloa tendremos en Extremadura dos presidentes. Dos presidentes que se preocupan de nuestra tierra. Tendremos a Mariano Rajoy y tendremos a José Antonio Monado, que van a cuidar, que van a mimar, que van a estar pendientes de los intereses de nuestra tierra. Y tendremos a un partido, al Partido Popular en el gobierno de España y de Extremadura, que se va a desvivir por todos y cada uno de los extremeños, y no como hasta ahora que ha habido un partido en el gobierno de Extremadura que ha vivido a costa de los intereses de muchos extremeños. Y en esos intereses, y en ese vivir a costa de los intereses de muchos extremeños, hoy se ha producido la última traición. La última traición de los dirigentes, de los dirigentes del Partido Socialista a nuestra tierra. El eje 16 ha muerto. Esa es la noticia que recorre Extremadura y que recorre España. Zapatero, Rubalcaba, Guillermo Fernández Vara, Guillermo Fernández Vara, Rubalcaba, Zapatero, Blanco. Todos, y a todos, al final, les ha importado muy poco a nuestra región. Y no es de ahora. Yo pedía esta mañana que me recordaran una imagen que tenía en mi memoria, pero que no era capaz de poner en pie. Yo he pedido la foto en la que el presidente Monago le pidió a toda la sociedad extremeña que se juntasen para reivindicar lo que es una oportunidad de empleo y de riqueza para todos los extremeños, que era este eje. El eje 16 que no han sabido ni defender ni apoyar el Partido Socialista. Y yo he pedido esa foto. La quería traer aquí hoy porque yo creía recordar que aquí estuvo todo el mundo. Pero no estuvo Willy. No estuvo Guillermo Fernández Vala. ¿Dónde está Willy en esta foto? ¿Dónde está Willy en esta foto? Porque todos, toda la sociedad extremeña quería el eje 16. Pero Guillermo Fernández Vala, pero Willy, aquí no está. y hoy definitivamente nos ha quitado lo que son oportunidades de empleo para muchos extremeños y eso no se lo podemos perdonar. Y eso no se lo podemos perdonar. No se lo podemos perdonar de ninguna de las maneras porque me parece que es muy grave. Y pasado mañana viene el ministro de Fomento. Si os lo encontráis en una gasolinera, repostar. Pero no hagáis lo que hace él porque ya sabéis a lo que se dedica. Decía Rubalcaba, hombre, entre creer a un ministro del Gobierno de España y a un presunto delincuente, decía Rubalcaba, yo creo un ministro del Gobierno de España. Claro, la pregunta es ¿qué hace un ministro del Gobierno de España reunido con un presunto delincuente en una gasolinera? Esa es la pregunta. Pues si os lo encontráis en una gasolinera, repostar, pero no hagáis lo que a mí me parece y a la mayoría de los españoles les parece que él hizo. Pero viene y no sabemos qué vendrá a contar. Posiblemente algo que no puede explicar. y es que la Comisión Europea es la que ha dicho al Gobierno de Extremadura la que le ha dicho al Gobierno de Extremadura que no hay Eje 16. Cuando lo tuvimos gobernando el PP en el 2003, ahí estaba. Después de su Gobierno, después de su cuestión, no está. Y como os decía, no se lo podemos perdonar que haya puesto en cuestión tanto el futuro de mucha gente. Queridas amigas y amigos, tenemos que recuperar la confianza y el crédito internacional. Pero dejadme que os diga que antes de nada tenemos que ser capaces en nuestro país de que recuperemos la autoestima de lo que somos, la autoestima de lo que fuimos y que tengamos claro lo que podamos llegar a ser. Yo quiero lanzar en esta campaña electoral un mensaje para recuperar la fortaleza de nuestro país. la fortaleza de lo que somos capaces de hacer cuando nos lo proponemos. Porque si un país para salir de la crisis y progresar necesita un pueblo esforzado y que cumpla con sus obligaciones, lo tenemos. Si un país para salir de la crisis y progresar necesita ayuda de unos ciudadanos capaces de trabajar, los tenemos. Si un país para salir de la crisis y progresar necesita a grandes profesionales, los tenemos. Si un país para salir de la crisis y progresar necesita emprendedores, los tenemos. Si un país para salir de la crisis y progresar necesita a héroes anónimos que se levantan todos los días muy temprano a trabajar, los tenemos. Si un país necesita para salir de la crisis y progresar agricultores